Venga señores, vayan sentándose por favor, cada uno a su sitio Meternos papi zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de padre zorro Venga zorrete a tu sitio va, que impida la misa, venga zorrete que ya ha llegado padre zorro, venga vamos Bueno señores, una semana más en este videojuego que consiste en comentar los horrores más horrorosos de una comunidad diners horripilante A continuación, en este capítulo Tú eres campeón si te proclaman campeón Que tú te crees campeón, que tú te consideras campeón, que tú supones Carlos, ambigüedad, vueltas a la tortilla Que se enfaden conmigo, lo está diciendo la Liga Nacional de Fuerza Él me escribió enfadadísimo Tú eres campeón cuando una asociación te proclama campeón Punto Ya que me voy a ganar el dislike, me lo gano bien, porque es que estoy harto Porque aquí Carlos pierde los papeles Y digamos que me ataca de una manera muy personal Y esta semana la vamos a titular algo así como déjame pensar Carraco y padre zorro, final round Y esta semana le vamos a dar fácilmente un 8 Sobre 10 el nivel de monstruosidad La semana en sí no ha sido muy horripilante Pero yo le voy a poner la guinda al pastel Nos vamos a meter un poquito en el charco otra vez Como el meme este que tenemos de la oveja, ¿no? Que papi zorro se mete ahí en la zanja En una nueva polémica Le sacáis de la polémica y a los 3 segundos Venga A la zanja otra vez Pero bueno señores, eso será la perlita más brillante de esta corona Va a ser la última vez que hable de este tema, ¿eh? Te me calmas La última vez y de verdad pasamos página Pero pasamos página de verdad No como con lo del médico fitness que no terminamos de superarlo Estamos jodidos Bueno señores, comenzamos que merecemos ser felices Porque estamos de paso en esta vida que a veces es muy dura Comenzamos con los entrantes Y como no podía ser de otra manera Comenzamos los entrantes con una pequeña ración del médico fitness Que sí, ha vuelto a resucitar Producción, échamelo Venga y gracias producción Os cuento Que sepáis que no pasamos página Por culpa de vosotros que me seguís enviando estas mierdas Y yo las tengo que comentar Es superior a mí Sale el actor este, ¿vale? Que señala Papi zorro dice que lo dejemos Porque llevo semanas diciendo por favor Tenemos que poner cada uno de nuestra parte Vosotros y yo Pero que no, que no, que no se puede Papi zorro dice que lo dejemos Y de repente, no, va conduciendo Y de repente un cartel Ambel Y se gira en plan Es una chorrada Pero yo que sé Tenía que comentarlo A mí me gustan estas mierdas Llamadme, yo que sé Feliz Por lo visto Ambel es un pueblo que está cerca de Zaragoza Y yo vivo cerca de Zaragoza El destino está muy juguetón con este tema Tan juguetón como que me pongo el otro día Contestar comentarios de los torretes En el último vídeo Y de repente me aparece un comentario de un torrete Un torrete que se llama Así Abdiel Se llama Abdiel Es que el destino se está pasando, eh Se está pasando de juguetón Sorrete, esto no te lo esperabas, eh Salir en la misa de padre zorro Corre a contárselo a tus amigos Abdiel Es que se tiene que llamar Abdiel Un zorrete se tiene que llamar Abdiel La cosa es que no terminamos aquí Porque esta semana han vuelto a invertir En esto de la publicidad Que yo no sé cuánto pagan Pero cuando pagan, pagan Porque estás toda la semana viendo Instagram Y de repente cada dos por tres Te van saliendo las cosas Pero en bucle Y por lo visto, esta semana Me habéis escrito para decirme Papi zorro La batamanta Y yo, ¿qué? La batamanta ha vuelto Y tenemos al médico fitness durante toda esta semana Pues todo el rato, ¿no? Que te sale de las catacumbas Con la batamanta La batamanta Hemos creado un agujero negro en el espacio-tiempo Porque de tanto hablar de él De tanto hablar de la manta De la bata Hemos modificado el destino Entonces nos está apareciendo como que de más De por sí ellos pagan mucho para que se te aparezca Pero como modificamos los algoritmos Porque cada dos por tres Estamos hablando de él Y hay como una especie de inteligencia Que detecta lo que dice Lo que digo Lo que decimos Pues aparece de más ¿Sabes cómo te digo? Tenemos que salir de este agujero negro, ¿eh? Esta semana también hemos podido comprobar Que la marca oficial de la Chupipandi Que se llama Enfit Tiene algún tipo de problema con los galvos Una hijita mía subió una historia toda indignada a ella Gracias hijita Guapa Empatizando aquí con los galvos Toda indignada por la publicidad que estaba haciendo Enfit Ojo, ojo, ojo con el nivel que llevamos, ¿eh? En esta vida hay dos tipos de helipuertos Dicen Esos hijos de puta Dicen los que se construyen sobre el asfalto Y dices tú Pues muy bien Los típicos helipuertos Pero también dicen Y los que se construyen sobre las coronillas ¿Qué pasa? Y el tipo empezó a ser un poco más estratégico Inclusive es el único que más débil O que no decir las cosas de frente De hecho Ahora mismo es todavía más certero Fantástico Yo es que soy de todo Semanas atrás me han llamado táctico Y ahora soy un helipuerto Fantástico Por cierto Hablando sobre lo de táctico Como el otro día os traje un vlog Me puse la cámara aquí La GoPro Para grabar como de primera persona Y claro Os hizo mucha gracia Me dijiste Y sí, sí Es que de verdad que eres táctico Y el tipo empezó a ser un poco más estratégico Como esta semana El horror más horroroso Va sobre Tarraco Que menos que meterle como entrante Por lo visto Muchos de vosotros Me habéis dicho Papi zorro Ten cuidado Porque ahora Que Tarraco Te ha declarado La guerra Está como mejorando Sus artefactos bélicos Y yo ¿Qué? Vosotros Sí, 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 sí Ten cuidado Que me da la risa Porque es que es gracioso Es gracioso Porque se parece mucho Y va montado en una vaina Del 2049 Me habéis dicho Ten cuidado de verdad Porque están mejorando mucho Sus artefactos bélicos Y yo Bueno Con calma Que yo soy táctico Y estratégico Y esto es un helipuerto Vale señores Pequeña ración de memes Fitness De pequeñas Páginas Donde bueno Pues Pues hay algún que otro Horror ¿Vale? Esta página se llama Personajes Jim Que básicamente Se dedica a subir Pues personajes Que hacen las cosas mal En el gimnasio Y que hay algunos Que dices Tu madre Del amor hermoso No le dejen solo Que se mata Pero esta semana Yo considero Que se ha cometido Una injusticia ¿Vale? Y os lo voy a explicar Tenemos aquí un chico Que parece que va a hacer Sentadilla Con la almohadilla Y todo el mundo Ah la almohadilla y tal Vale y hace sentadillas Parciales Y digamos que termina Con mucha explosividad ¿No? Con un encaje brutal De rodillas ¿Qué es lo que ocurre Con este tipo De ejercicios O de adaptaciones A un ejercicio Como lo quieras llamar Que la gente En el fitness Se piensa que Que solo existe El entreno Buscando la hipertrofia ¿No? Entonces pues Lo que cabe esperar Es una sentadilla Completa Para trabajar Todo el rango Del movimiento Y luego ya Con la proliferación Del powerlifting Digamos que entonces Ya lo de la profundidad Es como súper mega sagrado ¿No? Y no se contemplan Más opciones ¿Vale? Porque si tú te fijas Pues bueno Aquí todo el mundo Pues le pone A parir al chico ¿Vale? Tiene calambres Sentadilla profunda Las fosas De las marianas A su lado Es poco profundo Me duele solo De verlo Y cuando empieza A hacer sentadillas O sea No encuentras Mira Esta chica que dice Que ridiculez Está haciendo ¿Vale? Bueno No encuentras Un comentario Bueno Resulta que este chico Es profesional De padel Entonces todo lo que hace En el gimnasio Es enfocado A su deporte No está buscando La hipertrofia Como tal Porque él no va A un escenario A que le juzguen Por sus músculos ¿Vale? Por lo cual Siempre va a buscar El rendimiento ¿Por qué os digo esto? Me parece Increíble Que la gente No se percate De la forma En la que termina El encaje brutal Que está claro Que lo está haciendo Por algún motivo Es increíble Que la gente No se dé cuenta Os lo enseño ¿Vale? Os lo enseño Porque yo he conocido Saltadores de longitud Que esto lo tenían Como parte de su entrenamiento No es tan raro Lo que pasa Que la comunidad fitness Se piensa Que todo gira En torno a la hipertrofia Y ya está Y me hace mucha gracia Como siempre están Pues pasándose De listillos ¿Vale? Nos vamos a ir A un vídeo viejo Del señor Dinamita Que es el mejor del mundo Que señala Cómo mejorar Tu salto vertical Al máximo ¿Vale? De esta forma En eco tendrá que trabajar Principalmente Los extensores de rodilla Por ejemplo Con sentadilla Con sentadilla parcial Con un cuarto de sentadilla Con un cuarto de sentadilla Sentadilla parcial Con un cuarto de sentadilla Para mejorar Tu salto vertical Bien Volvamos a la página Resulta Y repito Que es un jugador de pádel Igual no está entrenando La hipertrofia Pregunto ¿Eh? Porque es este el chico Verificado Es este el chico Entonces Me entristece un poco Ver Esa cantidad De burlas Que es que Si te pones a pensarlo Los que se están riendo Están pecando De ignorancia Porque eso tiene un fin Y es algo muy específico Y voy a seguir Desarrollando Y ahora se enfadará Un montón de gente Conmigo Porque lo fácil Es reírse Que mal lo está haciendo Que es lo que siempre vemos En vez de preguntarnos Que por qué lo está haciendo así Os voy a poner un ejemplo práctico Conmigo mismo Que sabéis que practico Alterofilia Y es un deporte también Muy específico ¿Vale? Porque a mí también Me podría pasar esto Vale chicos Esto es un dos tiempos Y yo aquí ya tengo La barra cargada ¿Vale? Tú una vez que tienes La barra cargada Tienes que hacer un jerk ¿Vale? Que básicamente es Pues bueno Encajarla por encima De la cabeza De una ¿Vale? No puedes hacer Ningún tipo de press Tienes que darle Tanto impulso a la barra Que el brazo Tiene que quedar encajado De una ¿Vale? Por lo cual Una vez que estás así Haces una especie De dip Ahora te lo enseño A ver Vamos despacito Vamos despacito Es que tardo Tardo en darle Me lo pienso mucho Vale Comienzas una especie De dip Para Impulsar la barra Entonces Bajas Aquí Siendo Mira Siendo crítico conmigo mismo Aquí debería acabar Mi Mi dip Y desde aquí Extenderme E impulsarla ¿Vale? Porque Siendo honestos Es que esto de verdad Que es lo que Peor llevaba de la halterofilia ¿Vale? Esta parte Siendo honestos Aquí el peso Va relativamente Bien repartido Pero Sigo bajando Ahí la cago totalmente La cago totalmente Porque como podéis ver El peso va A las punteras Cuando tiene que ir A los talones Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que ni proyectas La misma fuerza Y a veces No va tan Tan vertical La barra ¿Vale? Pero bueno Debería acabar aquí Aquí debería ser mi dip ¿Vale? Es aquí Y luego me extiendo ¿No? Y luego pues eso Os lo dejo entero Para que lo veáis Pero Hay un pequeño dip ¿Vale? Luego recoges Vale ¿Por qué os digo esto? Porque Hay una cosa Que se llama Vamos a buscarlo aquí Todos en familia Hay una cosa Que se llama ¿Cómo era? Dip Hole Vamos a ver Que nos sale Vale Jerk Dip Más hole Que básicamente Es para entrenar Esa pequeña bajadita Previa Al empujón Que le metes A la barra Para meterte debajo Y hacer el split ¿Vale? Entonces pues básicamente Vamos a poner a este chico Básicamente Lo que tienes que hacer Es esto Esto Y yo a veces Hago en el gimnasio Esto ¿Por qué? Porque lo quiero Para mis dos tiempos ¿Qué es lo que ocurre? Que si me veo una persona Hacer esto Me graba Y me sube A Instagram ¿Qué? La gente que va a decir Vaya mierda De sentadillas frontales ¿No? Creyendo que es una sentadilla frontal Como muy parcial Señores No Por favor no Con esto que os quiero decir Que os calméis un poco Y que penséis ¿Por qué se hacen las cosas? Porque hay gente Que lo hace mal Y hay gente que no Cuando es un profesional De pádel Es raro Que haga algo Porque sí Seguramente tenga Una explicación Pero tú te metes ahí Y todo el mundo Riendose de él Y ahora piénsalo Es injusto No Precisamente Los que se están riendo Son los que no tienen razón Y se están riendo de él Por lo cual Yo es que de verdad Que esas cosas A mí me ponen nervioso Y vuelvo a repetir Ahora habrá mucha gente Enfadada conmigo ¿Eh? Ya verás tú Pero bueno Es lo que hay Seguimos Venga Un poco de humor Spanish Jim Memes Otra página oficial de memes ¿Por qué os enseño esto? Porque ha subido aquí Venga Internet de la NASA Venga vamos Y nos saca al final ¿Vale? Te mentí No tengo Netflix Vamos a ver la misa Os voy a contar una anécdota Porque a mí Unos torretes Me contaron Por las dos partes Tanto ella Como él Me lo contaron los dos Que se pusieron a ver Un vídeo de Papi Zorro Y acabaron ahí Cerrando el cajón Con Papi Zorro Hablando de fondo No te digo más Así que esto No es tan Inverosímil Y salgo yo aquí De fondo Bueno chicos Llegamos al punto Ángilo del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Nos vamos a meter En un charquito Vamos a tocar El tema de Tarraco Y no volveré A hablar más De ello Casi lo juro Salvo que me hagan Un vídeo Apoteósico Del cual Pues no pueda Escapar ¿No? Y tenga que contestar Pero por mi parte Me gustaría pasar página De verdad No como tú con ella Que lo has dejado 27 veces Te traiciona Y ahí sigues Y vuelves con ella De verdad Por favor Ayúdenme Hay muchas cosas De las que hablar Porque a raíz De mi último vídeo Se han hecho como 27.000 vídeos De hecho Como acontecimiento Histórico Con el señor Tarraco Que es una persona Que siempre ha aborrecido La polémica Me ha dedicado Tres vídeos Consecutivos Seguidos Vamos a ver Cómo estructuro todo Porque es que no sé Ni por dónde Empezar A raíz de mi último vídeo Sobre el tema Tarraco Subió un vídeo Que dice así I'm back Con los tarraquianos No podréis Si el hecho De que me dediquen Tres vídeos Es un acontecimiento Histórico Este vídeo También lo es Porque aquí Carlos Pierde los papeles Y digamos Que me ataca De una manera Muy personal En vez de dedicarse A argumentar Sobre lo ocurrido Se dedica a hacer Un montón De ataques personales Que poco O nada Dicen Sobre lo ocurrido Pero bueno Después vine a hablar De su palmarés Se ofendió muchísimo Porque hablé De su palmarés Como que soy indigno Para hablar De su palmarés Vamos a hablar Él interpretó todo Como que yo había Atacado a su palmarés Y yo lo que vine a decir Y es que además Lo dije textualmente Que algo puede estar Muy bien Y aún así Agrandarlo Algo puede ser Incluso excepcional Y aún así Agrandarlo Se estaba hablando De que se había Agrandado algo Ok No se estaba diciendo Que su palmarés Fuera malo No se estaba diciendo Que él fuera Mal atleta No Se está diciendo De que siendo Un buen atleta Había agrandado Su figura Sobredimensionada Su figura Ya está Eso no es Atacar un palmarés Eso no es decir Que el palmarés Sea malo Ni que sea mal atleta No Pero claro Parece ser que en internet Aunque tú te expliques bien Siempre va a haber gente Que no te entienda Da igual Como lo expliques Da igual Da mucha pereza En serio Y voy a poner un ejemplo Práctico Que todo el mundo Va a entender Porque es como ¿Quién eres tú Para hablar de mi palmarés? No sé Hay datos objetivos Casi cualquiera puede hablar De un palmarés Pero bueno Os voy a poner Un ejemplo Todos conocemos A Messi Un jugador fantástico Para mí En cuanto a talento El mejor de la historia Con un palmarés Increíble Vaya palmarés Tiene Messi ¿Verdad? Increíble Vale Imagínate que Messi Con un palmarés Increíble Dice Que tiene varios mundiales ¿Tú cómo te quedarías? ¿A qué le podrías decir Oye mira Messi Y sin ser jugador de fútbol Sin ser un experto en fútbol Da igual Podrías decirle Messi Tienes un palmarés Increíble Pero no tienes dos mundiales Messi no ha ganado mundiales Con Argentina Entonces ¿Qué pasa Carlos? ¿No puedo decir que Messi Ha agrandado su palmarés En el caso de decir Que tiene mundiales? Es un dato objetivo Carlos Pues lo mismo contigo No necesito ser un powerlifter Ni un strongman Para coger tu palmarés Ver lo que dices Y verlo Las páginas oficiales Y ver Si algo es mentira O algo está mal dicho Al igual que tú Antonio Pepe O quien sea Sin ser un experto en fútbol Solo con saber que Messi No tiene mundiales Aunque tenga un palmarés increíble Con más balones de oro Que la hostia Le puede decir Messi Tienes un palmarés increíble Pero lo has agrandado Porque no tienes mundiales ¿Todo el mundo ha entendido esto? Vale Seguimos Sigo desarrollando Te pido por favor Que no tengas prisa Que te quedes hasta el final Porque al final Creo que de manera ya Definitiva Vamos a disipar Todas las dudas Sobre las ligas Creo que esto ya es definitivo Y si aún así Le siguen dando la vuelta A la tortilla Yo es que de verdad Cojo Y me voy Que pereza por favor Pero yo creo Que se van a disipar Todas las dudas Para todas las personas Fanáticos O no Para los más listos O no Yo creo que sí De verdad Ojalá Quédate hasta el final ¿Vale? A ver si conseguimos Pues eso Arrojar un poco de luz En esta oscuridad Es una metáfora ¿Vale? Lo de la oscuridad Después El señor Tarraco Subió un vídeo Que dice así Pico de oro Conclusiones Y fin Un vídeo Donde ya se le ve Más calmado Donde incluso Pide disculpas Pero yo Tengo que hacer aquí Un inciso Carlos Si haces algo Hazlo bien Si vas a pedir disculpas Que sean de corazón No digas Pido disculpas Con la boca pequeña Si se hace algo Se hace bien O si no No lo hagas Sin acritud Pero yo casi prefiero Que no digas nada Si vas a decir Con la boca pequeña Porque se ve que casi Más que pedir disculpas Porque lo consideres Lo estás haciendo Pues no sé Conveniencia Porque en el anterior vídeo Viste que la gente Se te echó Al cuello Por los ataques personales Porque te lo han recomendado Si haces algo Hazlo bien Si no No hagas nada En serio En este vídeo señala Que él y yo Nos llevábamos bien Y que ha acabado Muy decepcionado Conmigo Por lo ocurrido Pues últimamente Y yo aquí Quiero hacer un inciso Y contar un poco Cómo ha ocurrido Todo En el espacio Tiempo El señor Carlos Y yo teníamos Una buena relación ¿Es cierto? Si Teníamos buena relación Siempre que yo Opinase A favor de él En el momento Que tuve opiniones Contrarias a la suya Ya Se acabó La buena relación Así Así fue Pero es que ni siquiera Opiné mal Simplemente Opiné Desde la objetividad Lo que pasa Que no le gustó No opiné mal No le falté el respeto No le insulté Te lo aseguro Que no Simplemente Puse Las cosas En su lugar Y no le gustó En una semana Donde salió a la palestra Si Carlos Había sido un buen competidor O si era un vendeújo Humor Si exageraba Con su palmarés Con su figura Pues bueno Algo que arrastra Desde hace mucho tiempo Que ya lo dije Que no es cosa mía Que esto Viene De mucho más atrás Pues salí a opinar Sobre ello Trayendo datos objetivos Y es gracioso Porque mucha gente Vio ese vídeo Me escribió Y me dijo Has hablado bien de él Y yo Bueno he dicho Las cosas como son Las cosas buenas Y las cosas no tan buenas Y la gente Has hablado bien de él Y que es lo que ocurrió Que para él no Él me escribió Enfadadísimo Porque le pareció Súper mal La gente Opinando Que había hablado bien Sobre él Y en cambio A él no le pareció suficiente Yo señalé cosas muy buenas Que tenía varios récords De España Dentro del powerlifting Que incluso En el peso muerto De manera histórica Tiene O ha tenido Uno de los mejores pesos muertos De la historia De España Señalé cosas Muy buenas Pero no le pareció suficiente Se enfadó Se enfadó Porque si yo salgo a contar algo Tengo que contar todo Porque si barres para un lado Barres hacia él Discriminas al resto Discriminas al resto De competidores Por lo cual Si barres en exceso Para un lado Perjudicas a otros Y yo no podía hacer eso Entonces dije Las cosas como son Y eso No le gustó Señalé que parte De su trayectoria Estuvo dentro De la EP Que es la asociación Con más renombre La más estricta La más prestigiosa Podríamos decir Pero también señalé Una verdad Que él después Se fue A la GPC Que tiene menos renombre Menos caché Menos prestigio Sigo desarrollando Y esto chicos Es verdad Es una asociación Sin controles Antidopi Es una asociación Donde prima El espectáculo Es una asociación Donde te sacan Europeos Mundiales Debajo de la manga Y comparado Y comparado Con la EP Pues no tiene Tanto prestigio Señalé Todo Porque lo tenía Que señalar Porque tenía Que ser justo Con todos Y es lo que hice Y toda persona Que esté Metida en este mundillo Sabe que esto es cierto La EP Es una asociación Que va De la mano Con la YPF Que es La asociación No perdón La Federación Internacional De Powerlifting ¿Vale? La EP Y la YPF La EP Y la YPF Esta es La que tiene prestigio La GPC No tiene tanto prestigio Como la EP Y es lo que señalé La EP Hace controles Antidopi La GPC No Y hay muchas más cosas Son más estrictos Más rigurosos Un montón de cosas En la otra En la GPC Prima más el espectáculo ¿Vale? Como reclamo Y yo dije todo Entonces yo señalé Las marcas De Carlos En su trayectoria Dentro de la EP Y después de la GPC Que es lo que ocurrió Que a la hora De comparar marcas Comparándolo Con otros competidores Yo no puedo comparar Las marcas Hechas En distintas asociaciones Porque una va Con controles Antidopaje Y otra no En una son más rigurosas En otra no Y esto le enfadó Le enfadó Pero es que eso Es ser justo Tú no puedes Comparar las marcas De dos competidores Cuando se ha hecho En condiciones distintas Esto es de lógica Yo entonces Solo comparé Sus marcas Dentro de la EP Con las marcas Dentro de la EP De otros competidores Porque eso fue En las mismas condiciones Lo que pasa Que luego mejoró Muchísimo En otras asociaciones Distintas Y quería que comparase Sus mejores marcas En otras asociaciones Distintas Contra las marcas De los chavales En la asociación De la EP Y eso no es justo Y eso le enfadó Y no tiene La razón No la tiene Porque yo no puedo Comparar Marcas Hechas bajo Distintas condiciones Me van a decir estos Pero si el otro Va sin controles Antidoping ¿Cómo me comparas? Y tendría toda la razón Entonces para no ser Injusto Con los otros competidores Pues fui objetivo Pero claro Yo era amigo De Carlos Y eso a él Le pareció fatal Cuando realmente Estaba siendo Honesto Con todo el mundo Y estos señores Fue el detonante El motivo De su berrinche Monumental Conmigo Que me metió Por Whatsapp Y yo creo Que es injustificado De hecho Debería valorar El hecho De que tengo Los suficientes huevos Para hacer algo así Llevándome bien con él Porque fui Objetivo A más No poder Pero no Se enfadó De hecho se enfadó Y durante 24 horas Dejé de ver su foto De perfil En el Whatsapp ¿Qué dije yo? ¿Ya me ha metido? En el congelador Sí que es verdad Que al día siguiente Me escribió Pero ya digamos Que no volvía a ser lo mismo Quedó como No sé Una tensión Entre él y yo Y bueno Pues como ya Como que se había enfriado La cosa Y vuelvo a repetir Fui muy justo Dije cosas buenas Y dije luego Verdades No voy a decir Siquiera cosas malas Porque no dije cosas malas Dije verdades Sobre las asociaciones Y punto Y no puedo Sentirme mal Por haber hecho Algo Que es real Que es justo Que es la verdad No puedo sentirme mal Si se enfada Es problema suyo Y se enfadó Y a partir de aquí Se jodió Ese buen trato Que teníamos Lo que no podemos Pretender Es tener amistades Que nos digan Siempre lo que queremos Escuchar No Los verdaderos amigos Te van a decir Cosas desagradables Pero que a su vez Te van a ayudar A medio largo plazo Pero no Hay personas Que pretenden Que todo lo que digas Toda tu opinión Tiene que ser Favorable siempre En todos los contextos Señores Eso no es un amigo Después de todo esto Carlos falló Un levantamiento Con 300 kilos Y empezó a decir Como que la barra La había rodado Hacia el cuello 300 kilos Rodando hacia el cuello Si tú mantienes El torso Relativamente Vertical Me estás diciendo Que una barra Rueda en dirección Contraria De la gravedad Realmente Para mí fue una excusa Para mí fue Un fallo Normal y corriente Como le puede pasar A todo el mundo Incluso a Carlos Que no es un dios ¿Vale? Y ya está Porque Si tu torso No pierde verticalidad ¿Cómo te va a rodar Una barra En dirección contraria A la gravedad Con 300 kilos? Piénsalo Realmente Es el torso El que tiene que perder Verticalidad Para que la barra Acabe en el cuello ¿Qué es lo que le pasó? Pero según él No Fallo técnico Le rodó En vez de decir No estaba para 300 kilos Que es mucho peso Que es muy respetable Que tiene marcas increíbles No tiene que andar Con tonterías así Pero si os fijáis Jamás le vais a ver decir Pues mira No tuve el día Pues mira Calculé mal los pesos No calculé bien El pico de forma Para la competición Nunca le vas a escuchar Decir esto Siempre va a ser Un fallo Un no sé qué Un no sé cuál Siempre En cambio Hablas con otros competidores Y te dicen Mira Pedí un peso Que en el gimnasio Lo movía bien Y ese día Me pesó un montón Y fallé Y no pasa nada Pero no A él le tuvo que rodar La barra hacia el cuello Que es imposible Chicos Que es el cuerpo El que pierde verticalidad Entonces la barra Acaba en el cuello Pero si el cuerpo No pierde verticalidad Es imposible Que una barra Te ruede en dirección Contraria a la gravedad Señores Es que es de sentido común Pero no No puede aceptar Esas opiniones Y hay que irse mal Decir que un competidor Falló un levantamiento Porque no tenía el día Para 300 kilos Eso es una falta de respeto Pues esto Fue la hecatombe Total A partir de aquí Me bloqueo En todos lados Y no hemos vuelto a hablar Y esto fue lo que ocurrió Una persona Con la que se llevaba bien Que salió A decir A exponer Opiniones contrarias A la suya Y no le gustó No lo aceptó Ni más Ni menos Entonces Carlos ¿Te he decepcionado yo A ti? Cuando fuiste tú El que me bloqueaste a mí Por tener opiniones Contrales a las tuyas Que no pudiste Aceptar Fuiste tú El que me bloqueaste Yo fui siempre de frente ¿Te he decepcionado yo? ¿Seguro? O podría pensar ¿Me has decepcionado tú? Por no aceptar Que tienes una Amistad Con opiniones Contrales a la tuya ¿Quién ha decepcionado a quién? Pregúntatelo Vale Volvamos al presente El tema de las ligas De las narices Que me parece algo absurdo Y surrealista Porque es algo que se puede comprobar Y la gente todavía está con dudas Y él todavía está con la tortilla Dándole la vuelta De todas las maneras posibles Para hacer creer Para generar ambigüedad De verdad Es absurdo Esto podría haber acabado Desde el principio Entona el mea culpa Y dice Mira Pues sí Alguna vez he tirado un triple Alguna vez he barriado demasiado Pa' casa Ya está Pero no Para mí es muy absurdo De verdad Yo lo voy a demostrar Es muy absurdo Por favor Seas fanático De quien seas Ten un poco de amor propio Y no defiendas Lo indefendible Que te puede gustar Puedes seguir viendo sus vídeos Que a mí no me importa Yo no pretendo aquí Desprestigiar a una persona Para que se le acabe su carrera No Pero a mí me gusta Hablar las cosas Y me gusta poder decir Las cosas como son Y punto Pero Que no te deje de gustar Que te motiva Estupendo Pero señores Hay cosas que son absurdas Y que salga él con una copa Que posiblemente sea Del torneo que ganó El torneo De una liga Y que haga creer Que es como La copa De la liga A mí me preocupa Porque vuelvo a repetir Es muy fácil Reconocer Que ha barriido mucho Pa' casa Que era el debate Ya está Pero señores Se ha montado Una bola de nieve Por todo esto Que de verdad Jamás Lo habría imaginado En serio Fanáticos de Tarraco Que ya habéis dado a dislike Que me lleváis dando al dislike Desde que ha ocurrido todo esto De manera Injustificada Por fanatismo Porque no os habéis parado a escuchar Espero que hoy Lo hagáis Y luego os vayáis Si queréis Os vais a ver a Tarraco Vale Pero escucháis Porque nadie está por encima de la verdad Ni Tarraco Ni yo Ni nadie Nadie está por encima de la verdad Y la verdad solo hay una Vale Y la vamos a ver Y luego Haced lo que queráis Que os motiva sus vídeos Haciendo peso muerto Ir a verlos Pero las cosas Como son Vale Me hace mucha gracia Porque él Su defensa es como Bueno Pero cual fue mi crimen Que no puse entre paréntesis Que había dos ligas Que solo se hizo un torneo Carlos Muchas vueltas a la tortilla Muchas vueltas Porque tú sabes Que tenías que haber puesto Perfectamente LNF2 Lo tenías que haber puesto Ya está Lo que hayas hecho Todas tus competiciones Dentro de la LNF2 Solo eso Ni paréntesis Ni especificar Una superliga Que no Que no le des tantas vueltas Que seas Que seas justo Vale Simplemente Lo que hayas hecho LNF2 Que es donde participaste Vale Pero eso no Eso no te interesaba Te interesaba Bueno Decirlo así Tal Para que la gente no vea Que estuviste En la LNF2 Como bien salía En tu camiseta De un vídeo Que supuestamente Es como para darme la boquita Que tus seguidores Los fanáticos La boquita La boquita Y resulta Que en ese vídeo Sale en tu camiseta LNF2 Que es por donde Teníamos que haber empezado Desde el principio Especificando Que estuviste En la LNF2 Pero bueno Seguimos Porque todo comenzó Con el debate De Ha ganado Varias ligas De la Liga Nacional de Fuerza Como él Ha señalado En alguna ocasión Todo el debate Comenzó ahí Vale No lo olvides Luego sale diciendo Que bueno Que solo se hizo un torneo Entonces como él ganó Ese torneo Que luego se hicieron Como parches Otros torneos Un preliminar Bueno Cuenta un montón de cosas Que no lo deja claro Pero deja caer Como que Él ganó solo un torneo Que se Jugó ese año Y como lo ganó Él Pues él entiende Que es campeón Que Es que no tiene que entender nada Esto es muy sencillo Tú eres campeón Si te proclaman campeón Punto Si una liga Consta de varios torneos Y se hacen En distintos años Y la asociación Considera Que el campeón Es El que más puntos Genere De todos esos torneos Sea En el espacio Tiempo que sea Como si es una década El campeón será El que Consiga más puntos Punto Tú eres campeón Si te proclaman campeón Que tú te crees campeón Que tú te consideras campeón Que tú supones Carlos Ambigüedad Vueltas a la tortilla Tú eres campeón Cuando una asociación Te proclama campeón Punto Pero tú Ese y el de la moto Cualquiera Te ha proclamado campeón De liga Tanto de la primera Como de la segunda La liga nacional de fuerza No Punto Entonces ¿Cuál es el problema? Pero ¿Por qué se enfada la gente? Es que no lo entiendo Porque aquí se estaba debatiendo Si él tenía alguna liga de fuerza Ya sea de la primera O de la segunda Y resulta que no tiene Ni de la primera Ni de la segunda Pero se le ha dado Tantas huevos a la tortilla Que es que al final La gente es que ya no sabe Ni lo que tiene Pero que lo vamos a ver Vale chicos Si nos vamos a la liga nacional De fuerza A la página oficial Subieron una publicación Que dice Lo siguiente Y esto lo podéis ver Vosotros mismos ¿Vale? No estoy hackeando aquí La NASA Subieron esta foto De Carlos Donde señalan lo siguiente Hoy cumple 40 años Stormant Arraco Participante en 3 torneos En 2010 De la liga nacional De fuerza Por tanto En 2010 Yo gano en Marchena Y me dan una copa de campeón Porque no hay más eventos Él Ha dejado caer Que solo se celebró uno Que solo participó en uno Que ganó Entonces él entiende Que es campeón Vale Aquí señalan Que fue el participante En 3 torneos En el 2010 Que se enfaden conmigo Lo está diciendo La liga nacional De fuerza Chicos Es que ¿Qué queréis que haga? Es que ya Se me pone cara De disgustado Porque está recibiendo Una cantidad de insultos Por una injusticia Que es que ya De verdad Que pereza Y aquí sale un chico Que señala Campeón de la liga nacional De fuerza 2010 Y 2011 Porque más o menos Él ha dejado entrever eso Bueno Es que ha sido un poco lío Ha dejado entrever Como que es Campeón del 2010 Y subcampeón del 2011 Un lío de la hostia ¿Vale? Vamos a ver que contesta La página ¿Vale? La página señala lo siguiente No En la liga nacional De fuerza 2010 Quedó décimo En el torneo Preliminar Y no pudo clasificarse Con los 8 mejores Que participaron En la liga nacional De fuerza 2010 ¿Por qué? Porque participó En la lnf2 Si lo queréis ver Una segunda división O como queráis Bien Que ganó Julio Jiménez Julio Jiménez Es el hombre más fuerte Del 2010 El único ¿Vale? Él Refiriéndose a Tarraco Participó En la lnf2 Que esto es lo que Tenía que haber señalado Él desde el principio Nada más Pero él Le ha dado unas vueltas Ahí de la hostia Esto Ya está Pero bueno Sigue dándole vueltas A la tortilla Carlos Sigue dándole vueltas Y no reconozcas Que era tan sencillo Como eso Pero bueno Que la culpa De los demás Que si removemos Mierda Ya Que sí Que sí Que engañaras a quien yo te diga Él participó En la tal 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 La segunda liga Y quedó segundo Detrás de Tarik Él participó En la segunda liga Y quedó segundo Lo está diciendo La liga nacional de fuerza Ya lo enseñé yo Pero aún así Me han frito A manitas abajo Pues lo enseño Ahora vais a esta página Y les freís a ellos ¿Por qué? Porque no están diciendo Lo que quiere oír la gente ¿Vale? Los reyes magos Son los padres Murió Mufasa ¿Y la culpa de quién? Mía, ¿no? Vale En la clasificación final En 2011 No se celebró Liga nacional de fuerza Solamente se finalizó La segunda La liga nacional de fuerza 2 De 2010 Todos los resultados históricos Los tenéis en la página web ¿Vale? Ha quedado suficientemente claro ¿Vale? Yo creo que sí Vuelvo a repetir Él quedó segundo En la segunda división Del 2010 Bien 2011 No se celebró nada Vale Bien Si nos vamos a su página Pone aquí biografía Esto es la biografía ¿Vale? Que señala Como Strokeman Más de 40 campeonatos Siempre arriba El debate también surgió Pues porque Él adornaba un poco las cosas ¿No? Siempre arriba Nos vamos a la página tal Y señala Que bueno Quedó décimo En el torneo preliminar Y no pudo clasificarse Con los 8 mejores Que participaron En la Liga Nacional De Fuerza Yo creo que eso Y esto es un poco Que no es compatible ¿No? Siempre arriba Señores ¿Os enfadáis también? ¿Creéis que esto Está bien escrito? Siempre arriba Sin más Es que yo flipo Campeón En la Liga Nacional De Fuerza 2010 ¿Está bien puesto esto? Yo creo que no Da igual que seas fanático ¿De verdad tú crees Que esto está bien puesto? Espérate Volvemos Venga Ya que me voy a ganar El dislike Me lo gano bien Porque es que estoy harto De recibir dislikes Por decir la verdad Él participó En la Liga Nacional De Fuerza 2 La segunda liga Y quedó segundo Venga Volvemos a la biografía Es que yo flipo Campeón En la Liga Nacional De Fuerza 2010 Luego Subcampeón 2011 Bueno Vamos a ver En 2011 No se celebró Liga Nacional De Fuerza A ver Como pone aquí Subcampeón 2011 O se equivoca Carlos O se equivoca La página Oficial Que digo yo Que algo sabrán O me equivoco yo Aquí leyendo O he hackeado Las páginas A ver Fanáticos De Tarraco ¿Qué? No, no Decidme ¿Qué hacemos? Dislike Venga va Échame Que peguen aquí Los dislikes Es que yo flipo Ay Dios mío ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? Nunca ha ganado Una liga ¿Vale? Porque es que de hecho Es que luego también Es la hostia Porque mira Estamos en la página web De la De la Liga Nacional De Fuerza ¿Vale? Vale ¿Qué es lo que ocurre? Es que Tarraco Le da tantas vueltas Que yo no sé Qué quiere hacer ver No sé si quiere hacer ver Como que El torneo que él ganó Que según eso Solo se celebró uno Fue en el 2010 Y el resto de torneos En el 2011 Pero que se consideraba La liga 2010 Que me da igual Vamos a ver Los pico Veis aquí Primer torneo LNF2 Segundo torneo LNF2 Y tercer torneo Final LNF2 Estos tres torneos Es la liga Me da igual Señor Carlos Que sean El 2009 2010 2011 2027 Estos tres torneos Son La liga El que más puntos Adquiera En la participación De estos torneos Gana la liga Pero Carlos Lo quiere hacer ver Súper raro Como que solo se hizo uno Que luego uno es parches Que no sé qué No sé cuál La cosa es que deja ver Como que solo participó En este Que lo ganó Pero bueno Si pinchamos Si pinchamos Y vamos aquí Participó Hizo 20 puntos Aquí lo tenéis Hizo 20 puntos Vale Clasificación general Participó en los dos Este es el que ganó Participó Vale 34 puntos Se puso en tercera posición En la liga Que me da igual Cuando fue Es que no lo sé Porque aquí hay fechas Pero no concretan 19 del 6 Pero esto es como No es del 11 Si no es de 11 a 17 horas ¿No? Eso entiendo Bueno Torneo final Y participa Y él deja ver Como que No Solo se hizo uno Participé Gané Entonces entiendo que sí Señores Aquí sale ¿Qué están? ¿Mintiendo los de la página web? ¿O qué? Aquí participó Hizo 38 puntos Y quedó en segunda posición Por un punto Casi gana la liga La LNF2 Ya está Señores Es lo que hay Campeón en la Liga Nacional de Fuerza 2010 Y su campeón 2011 Os vais a la página Y buscáis Y tenéis el comentario De La Liga Y el malo soy yo Señores El debate No era que Si su palmarés Era bueno O malo Era que Si la había agrandado Y aquí tenemos Una prueba Feaciente Quien lo quiera ver Bien Quien Quien no Pues bueno Es problema suyo Está claro que problema mío No es Yo no me voy a sentir mal Por la cantidad de dislike Que reciba Por decir la verdad Y más Sin faltar respeto Sin insultar Yo no me voy a sentir mal por eso Yo lo siento Tengo que mirar por mi salud mental Pero yo no me voy a sentir mal Por algo Que es objetivo A ver Por favor Vamos a ser maduros ya Y vamos a saber Diferenciar un poquito Lo que es el fanatismo De lo racional No sé Un poco de De criterio ¿Sabes? Pero bueno Son estas pequeñas cosillas Lo que señalábamos Tirar tripes Mentirijillas Adornarlo No señalar que era la LNF2 Cositas que eran muy fáciles De subsanar Pero no No entonamos en mea culpa Ahora nos enfadamos No sé Es muy fácil Hacer las cosas bien Si se quiere Es muy fácil Hacer las cosas bien Entonces Lo que yo Estaré diciendo No tendría ningún sentido Pero señores Esto es lo que hay Y lo siento Por ponerme un poco así Como No sé Como tristón Porque de verdad Que yo los insultos Que he recibido estas semanas A mí me ha parecido muy injusto Y yo he estado Yo sentía como que estaba Sufriendo una injusticia Yo puedo entender Que a una persona Le guste más o menos Mi contenido Pero lo que no puede ser Es que una persona Salga con la verdad Sin insultar a nadie Y que reciba ataques personales 24-7 Señores No Eso Es inadmisible Y eso Creo que cualquier persona Que empatiza un poco Lo tiene que entender Bueno chicos A vosotros Muchísimas gracias Porque no habéis dejado de querer A papi zorro Me habéis acompañado En este barrizal En la zanja Y sobre todo Pues eso Me habéis escuchado Y no habéis perdido Pues un poco La calma O sabéis Calmar Así que chicos Muchísimas gracias A vosotros A los que no falláis Y a los que me han insultado Pues espero que no me insulten esta vez O yo que sé Que hagan lo que quieran Chicos Nos vamos Muchísimas gracias Espero que os haya gustado el vídeo La semana que viene Venimos con más humor Pasamos página Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Ptenecer al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Verás como me insulta No me insultéis